Trato de ser valiente, pero mi corazón me traiciona Caigo en las trampas de caras que engañan y me hacen mal No quiero negar las puertas que se abran, pero quiero paz Soy todo lo que puedo y me encuentro consuelo, no sé cuánto esperar Un hombre honesto que merezca mi tiempo y mis ganas de amar Mis ganas de amar Mis ganas de amar No busco quien me salve, solo con quien compartir complicidad Ya no estoy jugando, busco algo más que una amistad Y aunque me he equivocado, no me quitan las ganas de amar Soy todo lo que puedo y me encuentro consuelo, no sé cuánto esperar Un hombre honesto que merezca mi tiempo y mis ganas de amar Amar, 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 mis ganas de amar Soy todo lo que puedo y me encuentro consuelo, no sé cuánto esperar Alguien honesto que merezca mi tiempo y mis ganas de amar Mis ganas de amar Mis ganas de amar Amar, 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 amar Amar, 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 Gracias.